Cuatro esteros de agua que se encuentran ubicados en distintos sectores de nuestra comuna fueron visitados por el jefe comunal Don Juan Peijafil y la encargada comunal de agua potable rural Carla Carrasco. Esto en relación con la búsqueda del agua que tanto se requiere para aquellas familias que conforman los distintos comités APR de nuestra comuna que aún no cuentan con este vital elemento. Hoy día visitando algunos sectores rurales donde es posible ver cuál es el agua que tienen estuvimos viendo algunos esteros para ver la disponibilidad de agua que hay en la comuna ya que para los proyectos de APR es esencial tener agua tener fuentes ya sea superficiales o subterráneas y para poder destinarlo a los proyectos de APR principalmente para poder ver una opción B o un plan anexo al proyecto de Isla Guapi o para las comunidades cercanas que aún no tienen proyecto de APR. Así durante esta salida a terreno se llevarán a cabo las correspondientes mediciones que permitan por lo pronto contar con esta agua eso sí, antes de proceder a utilizar estas aguas habrá que verificar si estas pertenecen a alguna persona o comunidad. Visitamos hoy día cerca de Puacho, cerca de Isla Guapi, de Millahueco Rolonche visitamos varios sectores hacia la isla y vemos que hay algunos esteros que tienen algún caudal de agua hay que revisar ahora si están inscritos, no están inscritos, cuál es el caudal que llevan pero se están viendo como las posibilidades de agua dentro de la comuna en esta visita se vio que en estos cuatro esteritos que vimos hay agua, corren algunos afluentes entonces es posible que se pueda destinar esa agua a algunos sistemas de APR De corresponder a agua sin dueño, esto sería ideal pues así se continuaría avanzando con estos comités que por tanto tiempo han venido esperando poder contar con agua potable en sus viviendas ¡Gracias! ¡Gracias!